Y tan casual, nos suene un poco a Cachondeo, sino que nosotros somos andaluzes, vivimos en Andalucía y sabemos que es una cosa típica de Andalucía. Aquí veis algunas imágenes que son de Ferias de la Tapa, para que veáis lo que mueve una Feria de la Tapa. Nuestra idea es que las Ferias de la Tapa sean más globales, sino que sean más o menos a nivel andaluz, podáis intentar cruzar granos a nivel andaluz, que vayamos con lo que siento, que no, que está a unirlo todo y ahora dirán y cómo lo vamos a hacer. Aquí veis también, pues cómo movería esto también el tema del turismo, el tema económico, que es donde hay gente que hay a este tipo de ventas. Aquí veis algunas imágenes de diferentes tipos de Tapa. Y bueno, como anécdota simplemente comentaros que esto no es algo reciente, no es de hace poco tiempo, sino que la Tapa viene desde hace muchísimos años. Hay tres vertientes que dicen de dónde viene la Tapa, una que supongo que la conocen la mayoría, y es que, a Fernando el sabe, pues estaba en un bar tapeando, estaba viviendo lo que fuese, y entonces había muchas bojas en el bar.